¿Qué tal amigos de Guatefutbol.com? Qué gusto saludarlos. Vamos a repasar los resultados en la jornada número 9 del torneo Apertura de la Liga Primera División. En el grupo A, Suchitepeque derrotó 2-1 a Sololá. San Juan goleó 4-1 a Marquense. Catarina se impuso 1-0 a la Nueva Concepción. Guatepeque derrotó 3-0 a Quiché. San Pedro, por su parte, goleó 4-0 al Puerto San José. Con estos resultados, San Pedro es el líder con 17 unidades, seguido de Catarina, también con 17, pero mejor diferencia de goles para los checanos. San Juan es tercero con 15, en la Nueva Concepción es cuarto con 15, Guatepeque quinto con 13 unidades, Guiché es sexto con 12, Suchi es séptimo con 11, el Puerto San José es octavo con 10 unidades, Sololá es noveno con 8 puntos y en el sótano Marquense. En el grupo B, Zacachispas no pudo en casa y cayó 0-1 ante Aurora. Comunicaciones goleó 4-1 a Barberena. Zacapa derrotó 4-0 a Chimaltenango. San Benito y Mictlán igualaron 2-2 y Juventud Pinulteca le pegó 2-0 a San Arate. Con estos resultados, Zacapa es líder con 16 unidades, mejor diferencia que Aurora, que tiene la misma cantidad de puntos. San Benito es tercero con 15 unidades, Juventud Pinulteca es cuarto con 14, Zatarate es quinto con 12, Comunicaciones es sexto con 11 unidades, Chimaltenango es séptimo con 10, Barberena es octavo también con 10, pero mejor diferencia para los cisnes. Mientras que Mictlán es el noveno con 8 unidades y Zacachispas en el sótano con 7 puntos. Recuerden siempre actualizarse en guatefutbol.com, denle me gusta a este vídeo, compártanlo, nosotros con mucho gusto leemos sus comentarios. Saludos cordiales.